El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Beata Ana María Taiguit, madre de familia. Durante el siglo XIX, una de las mujeres más populares y de mayor fama de la ciudad de Roma, fue Ana María Taiguit, una sirvienta esposa de un obrero. Nació en Siena en el año 1769. Su padre quedó en la más absoluta pobreza y se fue a vivir a Roma. La pusieron unos meses en la escuela, pero llegó una epidemia de viruela y cerraron la escuela. Ella medio aprende a leer, pero no aprendió a escribir. Apenas medio garrapateaba su firma y nada más. Su familia vivía en una mísera casa en un barrio pobre de Roma. El papá consiguió trabajo como obrero. Su padre desahogaba el mal genio que le producía su extrema pobreza, insultándola sin compasión. La mamá también la humillaba frecuentemente. Y la pobre muchacha no le quedaba otro remedio que callar y ofrecer todo por amor a Dios. Aprendió a hacer costuras y trabajando en el almacén de dos señoras, fabricaba ropa de señora. Y así ayudaba a conseguir la alimentación para su familia. Un día en la casa donde trabajaba su padre, le avisaron que quedaba vacante un puesto de sirvienta. Y él llevó allí a Ana María. Poco después, la mamá fue admitida allí también como sirvienta. Así la familia tuvo ya una habitación fija y la alimentación segura. Ana María era una excelente trabajadora. Y todos en la casa quedaron muy contentos, de modo tan exacto como cumplían sus labores. Cuando Ana tenía 20 años y era joven muy hermosa, empezó a encontrarse cada semana con un obrero de 28 años, llamado Domingo Taigui. Se enamoraron y se casaron. Él era tosco, malgeniado, duro de carácter, pero buen trabajador. Y ella lo iría transformando poco a poco en un buen cristiano. En su matrimonio tuvieron siete hijos. Un día, en que Domingo y Ana María fueron a visitar la Basílica de San Pedro, un santo sacerdote, el Padre Ángel, sintió que cuando ella pasaba por el frente de él, una voz en la conciencia le decía, fíjese en esa mujer, Dios le va a confiar, para que le dirija espiritualmente. Trabaje por su conversión, que está destinada a hacer mucho bien. El Padre grabó bien la imagen de Ana, pero ella se alejó sin saber aquello que había sucedido. Desde entonces, empieza para Ana María una nueva vida espiritual, bajo la dirección espiritual del Padre Ángel. Comienza a llevar una vida de oración y penitencia, pero por consejo de su director espiritual, deja de hacer ciertas penitencias, que le hacían daño para la salud. Se dedica a cumplir aquel viejo lema, la mejor penitencia es la paciencia. En pleno verano, bajo el calor más ardiente, hacía el sacrificio de no tomar bebidas refrescantes. Demuestra gran paciencia cuando su marido estalla en arranques de mal genio, maruga para tener todo listo para sus hijos cuando iban a estudiar. Para llevarla a la santidad, Dios le permitió muy fuertes sufrimientos, que ella ofrecía siempre por la conversión de los pecadores. Por meses y años, tuvo que sufrir una gran sequedad espiritual y angustias interiores. Antes de morir, padeció siete meses de dolorosa agonía. A pesar de todo, su eterna sonrisa no desaparecía de sus labios. Murió el 9 de junio de 1837, a la edad de 68 años. Por su intercesión, se han obtenido maravillosos milagros. Su cuerpo se conserva incorrupto en Roma. Ana María, te pedimos bendiciones para todas las madres de familia.